Mirá, 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 ahí viene el esqueco, loco. ¿Trajiste el bandoneón para tocarte algo, pocho? Sí, aquí traigo. Falta un cantor, che. No sabía dónde anda Marco. Y andaba con el cara y mula. Mirá, mirá, ahí viene, anda remachado, che. Mirá, qué lástima ese chavo, che. Siempre ha sido en vano el amor que te he dado. Dicen que no te quiero, no los escuches, yo no he jugado. Dicen que no te quiero, no los escuches, yo no he jugado. Que soy desamorado, ni siquiera te abrazo Y paso largos ratos con mi guitarra bajo del brazo Y paso largos ratos con mi guitarra bajo del brazo Dime cómo hacer para estar de pie No me gusta la farra, eso es mentira, pero queda bien No me gusta la farra, eso es mentira, pero queda bien Tú sabes que yo pienso que todas son bonitas Pero yo estoy contigo, sabes muy bien que eres mi cosita Pero yo estoy contigo, sabes muy bien que eres mi cosita Solo quiero entregarte estas sencillas coplas Para que te des cuenta con que cariño escribí estas notas Para que te des cuenta con que cariño escribí estas notas Dime cómo hacer para estar de pie No me gusta la farra, eso es mentira, pero queda bien No me gusta la farra, eso es mentira, pero queda bien No me gusta la farra, eso es mentira, pero queda bien ¡Gracias!